Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mirar Te juro mi vida, que pensando en lo nuestro Me pasé la noche casi sin dormir Ya lo sé que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste soy ser Mis mañanas si te vas Ya lo sé mi amor Que te vas, te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós 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 amor Gracias por ver el video.